Doctor, sobre el tema de los postes, ya se están mencionando los plazos, se dice que al parecer todavía seguirían estos postes un tiempo más en la preocupación de los vecinos y los comerciantes. ¿Qué decirle a la gente que está en este sector? Primero explicarle a la ciudadanía, porque hay mucho desconocimiento y a veces se hacen comentarios por ignorancia, por desconocimiento, de que estos dos postes y esta subestación provisional de energía era la única manera que tenía la empresa en él para poder continuar abasteciendo de energía al centro de Guaral, porque si ellos hacían el mantenimiento de la subestación que está al lado de Movistar y no colocaban esos postes, Guaral se quedaba sin luz. Entonces eso hubiese sido fatal y terrible para toda la ciudadanía de Guaral. Por eso es que ante una situación, ante dejar sin luz a Guaral y colocar dos postes transitoriamente, obviamente hemos optado por el mal menor que es colocar esos dos postes. Ahora, el plazo que tenían, aparentemente, primero era de 45 días, luego se extendió un poco más. ¿Cuál es lo cierto? ¿Hasta qué fecha van a estar estos postes? Se están solicitando una prórroga hasta el mes de noviembre. Se está evaluando, se le está pidiendo a la empresa que pongan a trabajar a un mayor personal o que hagan el trabajo lo más pronto posible porque genera malestar, es antiestético, también genera malestar en los comerciantes, es un peligro porque puede suceder una desgracia y no puede ingresar ningún tipo de movilidad. Ahora, le hemos pedido a la empresa que solucione lo más pronto posible. Claro, efectivamente, justamente esa es una de las preocupaciones que tienen los pobladores porque es verdad, muy aparte del tema estético, también el tema de la seguridad. Es decir, en el caso ocurriera algún desastre o algo parecido, tanto para evacuación como para ingreso de ambulancias, por ejemplo, es muy complicado. Claro, pero lo que se tiene que entender acá, porque a veces hay ciudadanos que colocan en el FEIS que el municipio es incompetente, que la municipalidad como ha permitido que pongan esos dos postes, lo que se tiene que saber, o lo que tiene que saber el pueblo, es que no nos quedaba otra. O la ciudad de Gualar se quedaba sin luz, o se hacía este mantenimiento y se tenía que colocar ese poste provisional. Entonces, ese es el mal menor que coloquen los postes. Una vez que se le explique eso a la ciudadanía, yo creo que el pueblo va a entender, pero obviamente la municipalidad le está pidiendo a la empresa que acelere esos trabajos.